¡Hola, hola, golpetones! Hoy os traemos el vídeo de... Reaccionando el día que México hizo llorar... A toda la selección coreana. Vamos a por ello, chicos. Tenéis el canal del creador abajito. Mirad, este son... Pero no sé por qué. No sé si por humillación o por bien o por algo. La tristeza de perder un partido, portando con orgullo la playera de tu selección, en el torneo más importante del mundo, puede llegar a ser desolador. Provocando las lágrimas de toda una nación. Pero este caso en particular va más allá de una derrota deportiva. México y Corea se enfrentaban en el segundo partido del grupo EPE, en búsqueda de un lugar en los octavos de final. La selección mexicana venía de vencer a la vigente campeona del mundo con un gol del Chucky Lozano. Por su parte, los Tigres de Asia perdieron su primer partido contra Suecia, situación que los obligaba a sacar los tres puntos frente a México si querían avanzar a la siguiente ronda. En el estadio Rostov Arena, frente a más de 40.000 espectadores, comenzó el partido. Los primeros 20 minutos tuvieron llegadas interesantes por parte de ambas elecciones, aunque con una mayor contundencia de los asiáticos. La primera aproximación clara de peligro llegó al minuto 22, con este gran cabezazo de Kim Song Jong, que Memo Choa desvió en gran manera. Inmediatamente, Guardado mandó este centro al área rival, que Yana desvió con la mano derecha, provocando así un penal a favor de la selección mexicana. Carlos Vela era el encargado de cobrar desde los 11 pasos. El mexicano tomó el balón y disparó de esta manera. El buen momento de México en el partido le dio una oportunidad más de marcar frente al marco, pero el balón pasó rozando el travesaño. El resto del primer tiempo tan solo tuvo una llegada más de Irvin Lozano al minuto 42 y otras dos aproximaciones del atacante Song Hyun Min, que no dejaba de luchar. Con un gol de diferencia en el marcador, terminó la primera parte. Ya en el segundo tiempo, México llegó en dos ocasiones, pero poco más pudieron hacer antes de que Corea volviera a atacar. Al 51, Moon disparó dentro del área, topándose con la mano de Carlos Salcedo, acción que el árbitro dejó pasar sin marcar la pena máxima. Al minuto 55, Ki probó a Memo Choa de esta manera. Dos minutos después, Andrés Guardado también intentó marcar de esta manera. Carlos Vela reapareció en el partido y mandó este zurdazo por encima de la portería. Cuando México vivía su mejor momento en el encuentro, aprovechó un contragolpe tomando mal parada la defensa coreana, para que Javier Hernández apareciera dentro del área y marcará su cuarto gol en mundiales. El partido parecía sentenciado, por las pocas oportunidades del equipo asiático hasta ese momento. Sin embargo, los coreanos no dejaron de generar acciones de peligro, a pesar de la superioridad mexicana. Yo estamos emocionados, campeones del mundo, los equipos que no traen realmente equipo y nada más traen jugadores de renombre, dos, tres jugadores, no han hecho nada, no pasa nada. México es equipo, los 11 se están jugando la vida, los 11 se traen coordinación, parecía que no, pero creo que está demostrando que un equipo puede llegar a la final sin ningún problema. ¿Por qué? Porque es un equipo realmente, no tiene individualidades. Ya en el tiempo de compensación, con una gran jugada individual, Son logró marcar el gol de consolación. 1-2 terminó el partido, que dejó a los coreanos prácticamente sin posibilidad de avanzar, y a la selección azteca con un pie adentro en los octavos de final. Pero, ojo con esto, después del partido, se pudo ver a Son completamente destrozado en el vestuario, algo aparentemente normal tratándose de una derrota que los dejaba muy cerca de quedar fuera del mundial. Sin embargo, la razón de su llanto iba más allá de lo deportivo, ya que, por ley, en Corea del Sur, el servicio militar se tiene que cumplir antes de llegar a los 28 años. En ese momento, Son tenía 25 años, teniéndose obligado a llevar su servicio y detener su carrera deportiva por 21 meses. La única manera en la que podía liberarse de esta obligación era alcanzar algún mérito deportivo representando a su país. Llegar a octavos de final de la Copa del Mundo lo hubiera liberado del servicio a él y sus compañeros. Pero no todo fue tristeza para Son, pues unos meses después, el delantero coreano participó en los Juegos Asiáticos y se llevó el oro a casa, logrando así salvarse de abandonar las canchas por casi dos años. Aunque cabe destacar que Sonny tuvo que llevar su servicio militar obligatorio de tres semanas en 2020. Bueno, tres semanas. ¿Cómo ven? ¿Conocían esta curiosa historia? Es que me da mucha pena, tío. Yo pensaba que sería, tipo, en otro sentido. Ay, es que no sé, me da mucha pena. No nos esperábamos esto. Buah, pero ahora que lo dije sí que es verdad. No sé por México, pero es que el servicio militar, para mí, yo, cuando sea madre, a mí no me gustaría que mis hijos, sabes, entonces... O sea, la eliminación de México la que hizo que... Bueno, que casi se fuera 21 meses, porque, pues, ¿sabes lo que son 21 meses? Y encima el son es bueno, el son es bueno. Bueno, familia, me alegro mucho de que México... Casi le da un infarto a Marta. Es que a mí estas cosas me tocan en el corazoncito. Pensar que se va fuera de la familia, de que deja de luchar por sus sueños, porque si te vas, tus sueños se quedan ahí. Y en 21 meses pueden pasar tantas cosas. Puedes quedar en el olvido, que ya nadie te recuerde, que nadie quiera que vuelvas a jugar. O sea, pueden pasar tantas cosas. Sí, es verdad. No sé, pero bueno, en parte bien, porque solo se fue tres semanas. Pero bueno, fue también una victoria de México en el Mundial. Exacto. En este, lástima, pues no ha podido ser, pero yo creo que en el de México, Estados Unidos, Canadá, dentro de cuatro años México volverá fuerte, chicos. Acordaros. Eso es. Eso lo digo a día de hoy. A día, bueno, no sé qué día se sube, pero bueno, 10 de diciembre. Día es hoy. Y bueno, chicos, nada más que añadir. Dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo.